Hola, en este vídeo voy a explicar cómo utilizar una posible herramienta para grabar vuestros vídeos de explicación con vuestra cara. Una propuesta que os hago, hay diversas, pero podéis probar, es BocoScreen, que si lo buscáis sería este enlace, pero lo podéis buscar por Google o bien en el aula os daremos el enlace concreto. ¿De acuerdo? Entonces, una vez ya instalado el programa que funcionará en Windows y en Linux, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, tenemos diferentes ajustes, ¿de acuerdo? Y entonces uno de los ajustes es si queremos grabar toda la pantalla, en este caso lo estoy haciendo así. Pensad que yo ya he ejecutado el programa porque estoy grabando el programa con el programa que estoy explicando. Una vez puesto en marcha, voy a hacer los ajustes. Uno, importante que ya he hecho, porque si no, no me iría, sería el micrófono. La pantalla es, si queréis, completa o un área. El micrófono, ¿de acuerdo? Entonces, si yo he escogido este, saldrán los que tengáis en el sistema. Lo que podéis hacer es probarlo primero y si no os funciona, pues entonces pasar a otro, grabar pequeños vídeos, a lo que tengáis bien configurado. Pero importante, yo quiero que se me vea también. Yo quiero que se os vea, en este caso se me vea a mí también, haciendo esta explicación. Por lo tanto, voy a tener que ajustar también lo que es la cámara y decirle, cámara, pues de las que hayan posibles, en este caso solo hay una, activarla y me aparecerá aquí. Como que ahora estoy grabando el propio vídeo, ya se ve la cámara. Ahora la podéis ajustar un poco de tamaño para que no moleste en vuestra explicación. Estoy grabando pantalla completa, por lo tanto, también se está grabando la cámara, ¿de acuerdo? Lo tengo todo ya preparado para hacer la explicación. Ahora la explicación sería del programa que consideraseis vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ahora configuráis todo. Entonces, ahora si paro se parará, pero una vez configurado haces inicia y cuando se empieza a grabar, empieza a grabarse todo. Y cuando acabáis, bueno, si queréis parar un momento podéis hacer pausa y se pararía la grabación para preparar algo, por ejemplo. Y luego podrías decir reiniciar otra vez o bien cuando se acabe la explicación hacer parar. Entonces, esto se va a grabar en una carpeta que está por configuración por defectos que va a ser en la carpeta de vídeos, ¿de acuerdo? Entonces, allí podráis verlo con la fecha reciente, este último vídeo. Pues espero que la explicación os haya servido.